Campaña para prevenir el hurto de bicicletas y el respeto de las normas por parte de los ciclistas adelantó la Policía Fiscal y Aduanera. En el marco del plan Choque, Construyendo Seguridad, la Policía Fiscal y Aduanera y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN desplegaron una campaña como objetivo primordial de prevenir el hurto de bicicletas dirigida a turistas, visitantes y locales, las cuales se ejecutaron en los sectores de mayor afluencia en la ciudad, haciendo énfasis a los ciclistas por el respeto de las normas de seguridad para transitar por las vías. En esta campaña también se realizaron visitas a los almacenes y talleres de bicicletas, brindando recomendaciones a propietarios y empleados sobre las consecuencias legales que podrían afrontar al ser cómplices de hurto por la compra y venta de bicicletas robadas. Recuerde seguirnos a través de nuestra página en Facebook como Canal Arauca 24 7.